Una de las preocupaciones que se tiene son los deportados, los retornados precisamente de Estados Unidos y continúan los vuelos. De hecho, ayer por la tarde llegó un vuelo procedente de Houston, Texas. Decenas de personas venían en él, pero llama bastante la atención un menor de edad no acompañado. La periodista Carla Mejía estuvo en el punto y esto fue lo que encontró. El último grupo de deportados que vino en este vuelo de lunes 4 de mayo. Así van cada uno a subirse a esta unidad que los llevará al albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13. ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Ocho años. Claro que sí. ¿Cómo se siente de regresar a Guatemala a pesar de esta emergencia del coronavirus? Bueno, feliz porque vengo a mi tierra. ¿Familia? No, está acá toda. Gracias. Yo tengo 17 años, 17 años. Dejé a mis cinco hijos allá de mi esposa. Bueno, estos son algunos de los guatemaltecos que vienen de Estados Unidos. Esta persona que dice 17 años de estar allá y que no dejó, bueno, que dejó a cinco hijos y a su esposa. Bueno, para ellos es triste poder llegar así al país. Caballero, ¿cuánto tiempo de estar en Estados Unidos? Dos años. ¿Dijo familia allá? Sí. Cinco hijos. ¿Cuánto tiempo de estar allá en Estados Unidos? No, gracias. Bueno, cinco años de estar en Estados Unidos, dijo el otro caballero. Algunos dejaron familia y otros no. Pero para ellos, el venir de regreso a Guatemala y con esta emergencia, tal vez para algunos sea difícil y para otros sea bonito poder venir nuevamente a reencontrarse con los familiares que tienen en este país. Ya están abordando la unidad. A mis cinco niños, Dios los bendiga, los quiero. Cinco niños dejó en Houston, Texas, según lo mencionó ahorita. Y deja también a su esposa. Así es como están ingresando a esta unidad para poder ser trasladados al albergue Ramiro de León Carpio en zona 13. Y así es como se ha hecho. Gracias.